Jalil ya moazla desde el escenario. Que esta separación termine ahora. Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Jalil ya moazla desde el escenario. Que esta separación termine ahora. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yehan. Se ha publicado la muy esperada entrevista de Zlatur Koglu con María Kler. Hemos preparado para ti las partes más especiales de esta entrevista. Otro acontecimiento impactante tiene que ver con Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan subió al escenario del lugar de entretenimiento al que asistió anoche con sus amigos. Las palabras de Jalil Ibrahim Yehan, que cantó una canción de amor, tuvieron un efecto impactante. Aquí está el llamado de Jalil Ibrahim Yehan. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Se ha publicado la muy esperada entrevista de Zlatur Koglu con María Kler. Hemos preparado para ti las partes más especiales de esta entrevista. Otro acontecimiento impactante tiene que ver con Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan subió al escenario del lugar de entretenimiento al que asistió anoche con sus amigos. Las palabras de Jalil Ibrahim Yehan, que cantó una canción de amor, tuvieron un efecto impactante. Nuestra primera noticia es sobre la entrevista de Zlatur Koglu. Aquí están las partes notables de la entrevista de Zlatur Koglu. Poco a poco estoy haciendo las paces conmigo mismo. Solía decir que estaba en paz, pero cuando comencé a pensar en ello, me di cuenta de que en algunos momentos no estaba en paz. A medida que envejezco y tengo más experiencia, me acerco a mí mismo y me convierto en quien soy. Acepto mi situación. Respiro y me escucho a mí mismo ahora. No hago planes de futuro. Intento estar en el momento, pero no creo que pueda hacerlo por completo. No puedo decir. Odio hacer planes porque no sé qué pasará al día siguiente. No amo. Me concentro en lo que tengo ahora, y en lo que puedo estar agradecido, y en lo que puedo hacer para hacerme feliz. Estoy fuera del mundo de los sueños, soy un poco más realista. Puedo hacer muchas cosas que no podría hacer como Zlat con diferentes roles. Poder experimentar, vivir y ver, contarle a alguien esto. Poder tocar locación es algo que me motiva mucho. Cosa. La vida de muchas mujeres a través del personaje de Doga. Puedo tocarlo. La fama no es muy importante para mí. No me estreso por el trabajo. La vida de muchas mujeres a través del personaje de Doga. Puedo tocarlo. La fama no es muy importante para mí. No me estreso por el trabajo. A la hora de hacerse famoso, las ventajas y desventajas de ser una persona conocida. Me encuentro pensando en las desventajas. Aunque tiene buenos rendimientos, en realidad es una gran responsabilidad. Es como si supusiera una carga para la gente. La gente que conozco me ve como su hija. Ojalá no tuviéramos que decir solidaridad de las mujeres y si tan solo pudiéramos hablar de solidaridad sin género. Estoy más orientado a las personas. Considero que alguno de mis conciudadanos ha sido violado, despreciado o si veo que es objeto de violencia, haré todo lo que pueda para apoyarlo. Quiero volverme uno con él y revelar el poder que hay dentro de él. Aquí hemos recopilado para usted las partes importantes de la entrevista de Slaturkoglu. Ahora pasemos a nuestras otras noticias que estaba esperando ansiosamente. Nuevos acontecimientos en el amor entre Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan, entrevista a María Kler y la impactante llamada de Halil. La relación entre los populares actores turcos Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda de los últimos días. Tras la publicación de la esperada entrevista realizada por la revista María Kler, salieron a la luz detalles desconocidos sobre la vida privada de Slaturkoglu. Al mismo tiempo, la actuación de Halil Ibrahim Yehan en un lugar de entretenimiento al que asistió con sus amigos, sus letras llenas de amor y la llamada que hizo después sorprendieron al público. En la entrevista con María Kler, las sinceras confesiones de Slaturkoglu y los detalles sobre su vida privada trajeron gran atención de ojos curiosos. En la entrevista, Tla respondió sinceramente preguntas sobre su carrera, proyectos y vida privada. Sus respuestas descriptivas, especialmente a preguntas sobre su relación, fascinaron al público. Tla mostró un acercamiento emotivo a sus fans al compartir el misterio y los momentos especiales de su relación. Por otro lado, Halil Ibrahim Yehan subió al escenario en un lugar de entretenimiento al que asistió anoche con sus amigos. Halil, que sorprendentemente cantó una canción llena de amor, impresionó al público con sus palabras y su actuación. El llamado que hizo después de esta canción tuvo un gran impacto. El llamado de Halil Ibrahim Yehan en el escenario, que esta separación termine ahora, puede indicar una separación periódica en su relación con Slaturkoglu. Esta romántica llamada generó especulaciones entre los espectadores sobre la posibilidad de que la pareja volviera a estar junta. Era una cuestión de curiosidad cómo respondería Slaturkoglu a esta llamada. En la entrevista con María Kler, las sinceras confesiones de Slaturkoglu y los detalles sobre su vida privada trajeron gran atención de ojos curiosos. En la entrevista, Tla respondió sinceramente preguntas sobre su carrera, proyectos y vida privada. Sus respuestas descriptivas, especialmente a preguntas sobre su relación, fascinaron al público. Tla mostró un acercamiento emotivo a sus fans al compartir el misterio y los momentos especiales de su relación. Por otro lado, Halil Ibrahim Yehan subió al escenario en un lugar de entretenimiento al que asistió anoche con sus amigos. Halil, que sorprendentemente cantó una canción llena de amor, impresionó al público con sus palabras y su actuación. El llamado que hizo después de esta canción tuvo un gran impacto. El llamado de Halil Ibrahim Yehan en el escenario, que esta separación termine ahora, puede indicar una separación periódica en su relación con Slaturkoglu. Esta romántica llamada generó especulaciones entre los espectadores sobre la posibilidad de que la pareja volviera a estar junta. Era una cuestión de curiosidad cómo respondería Slaturkoglu a esta llamada. Si bien estos acontecimientos generan entusiasmo entre los fanáticos de Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan, también son seguidos por una amplia audiencia en el mundo de los medios y las revistas. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando en comentarios. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Nos vemos en los comentarios. Por favor, comparte vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias!